Bueno mi gente, aquí estamos en vivo, estamos con Yeriel Espada. Yeriel, ¿cómo ha sido tu experiencia aquí en Junior Olympics? Pues ha sido bueno hasta ahora, ganamos nuestro primer juego, fue contra vaqueros y pues jugamos bien, aunque hay unas reglas en la defensa, pero sí, jugamos bien. ¿Qué te has aportado en el primer juego que tuviste? Pues aporté cuatro puntos, y bueno, hoy pienso que puedo hacer más, pero es lo que Dios diga. Eso es importante, ¿verdad? Los cuatro puntos, cuando algo se empieza. ¿Cómo tú piensas que va a ser el juego de hoy? Como los mismos de siempre, un poquito de defensa, un poquito de ofensiva, jugar hasta el final, y pues que Dios nos lleva la victoria. Bueno, pues ya escucharon, aquí estamos en vivo, no se olviden de suscribirse al canal y darle like, y seguimos, no se pierdan este video, vamos allá.